El mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, además de prevenir enfermedades y estimular el clima laboral, aumenta la productividad, pues las tareas se realizan con energía y entusiasmo. El Centro URUT, por medio de las pausas saludables empresariales, busca justamente cumplir con esto mediante la realización de diferentes técnicas. Para conocer más detalles nos acompaña en Quito Javier Rodríguez del Centro URUT. Bienvenido Javier, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Javier, ¿qué es lo que permiten las pausas laborables fomentadas por URUT? Ya, lo que nosotros hemos visto es que en Ecuador no había esta salud empresarial mental, entonces lo que nosotros queríamos ver es como implementar aquí en Ecuador esta parte de pausas saludables, que es el producto que estamos teniendo, y es dar a las empresas algo más que el recurso humano, que es lo que tiene la mayor parte de empresas. Entonces, buscamos que baje el nivel de absentismo de las personas, que las personas no se enfermen tanto, porque las empresas no se dan cuenta que gastan mucho en personas que faltan al trabajo, o que dejan de venir, o que se cambian constantemente de trabajo. Entonces, a partir de las pausas saludables, que son un tipo de ejercicios que se hacen, que nosotros vamos con distintas personas a las empresas, intentamos bajar todo este índice que es de estrés, de ansiedad, depresión, entonces buscamos como dar esta nueva cosa. Somos los pioneros de aquí en Ecuador, porque esto nos no han, vamos como ya casi dos años y medio intentando implementar esto, y poco a poco las empresas han ido abriendo para mejorar su salud mental empresarial. ¿Cuáles son las técnicas que emplean ustedes? Lo que hacemos nosotros es vamos a la empresa, y dependiendo de la empresa, a veces algunas empresas lo están haciendo cada 15 días, otras lo están haciendo semanalmente, una vez a la semana, vamos ya sea en la mañana o en la tarde, depende de cómo se organice la empresa, y se dan distintas actividades, más o menos unos 15 a 20 minutos diarios. Entonces lo que se busca es que se les da, digamos, técnicas de yoga, de tai chi, relajamiento, porque ¿qué es lo que está pasando? Nuestro cuerpo no está acostumbrado, no está diseñado para estar tantas horas sentado, sin movimiento, entonces tendemos a ser muy sedentarios ahora, y eso hace que comience a haber el estrés laboral, que la gente se comience a enfermar, entonces lo que se hace es ir semanalmente, normalmente, y se les da distintas técnicas para que los empleados también vayan teniendo un mejor rendimiento, porque lo que se busca es también dejarles que estén en malas posturas, en que estén todo el tiempo ahí sentados frente a una computadora, y también incentivar que ellos vayan haciendo más ejercicio, porque aquí no son 15 a 20 minutos, realmente no es un ejercicio muy fuerte, entonces también se busca que ellos puedan luego buscar fuera de la empresa, hacer ejercicios o cualquier tipo que a ellos les vaya gustando. Javier, ¿cómo pueden contactarlos para más información? Nosotros estamos ubicados en Quito, pero igual estamos ahora implementando en Guayaquil, nuestro número es 352-0134, les repito, 352-0134, ahí nos pueden llamar para mayor información, estamos por el momento aquí dando en la empresa de aquí en Quito, y estamos iniciando ahora en Guayaquil también. ¿En las redes sociales también están? Estamos en Facebook, nos pueden buscar como Centro URUS, URUS es U-R-U-Z, entonces ahí nos pueden buscar para ver más información, ahí estamos con más información constantemente, y ahí nos pueden localizar o contactar para nosotros darles más información. Perfecto, muchísimas gracias Javier, realmente excelente labor la que realizan. A ti, por invitarme. Yo quiero recordarles que si esta entrevista ustedes llegaron tarde y la quisieran ver nuevamente, lo podrán hacer en nuestra página web, www.telerama.es y también nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, arroba en boga S.